Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe Por lágrimas ¿Con qué libros educó esta bestia con sangre y sin alma? Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas Cambiamos buenas por malas Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata Felicidad Felicidad Por llanto Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir tu lucha más que con flores Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias Bajan las armas que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos Sacamos cuerpo, pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajan las armas que aquí solo hay pibes comiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!